En Chile, CNN es visto como un emblema de la calidad periodística. La gente deposita su confianza en nosotros y demanda información veraz minuto a minuto. Y esa es una responsabilidad que cumplimos con mucho info. Felices 25 años, CNN. Soy Iona Molinares en Washington. Gustavo Valdés en Minneapolis. Rafael Romo en Atlanta. Gabriela Frías en la Ciudad de México. José Levy en Jerusalén. Soy María Santana en Nueva York. Esta es la pantalla donde ocurre todo. Los instantes que pueden cambiar el mundo. Estos son los rostros que vemos. Las voces que empoderamos. ¿Quién está en pantalla y quién detrás de ella? Este es el trabajo que continúa lo que somos hoy y lo que podemos ser. Allí es donde nuestra curiosidad nos puede llevar cuando la inclusión importa. Es por eso que tener más perspectivas nos hacen más fuertes y así nuestra misión puede inspirar el futuro. Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. Quiero invitarlos a conversar de un tema del que poco se habla. Tal vez porque tiene mucho de misterio. Lo que hay más allá de la vida. La muerte. Yo alcancé a desdoblarme. Veía los procedimientos que me estaban haciendo. El mensaje siempre es ese. No estás solo. Podemos hacer mucho. El amor es eterno. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Quería que la veláramos en una mecedora. Reflexiones con Don Francisco. Esta noche en CNN. A mí nunca se me había pasado por la cabeza jugar a los jueguitos. Hasta que él tuvo que salir a la calle solo. Entonces, ¿qué era lo que más le gustaba? Los jueguitos. Entonces, me senté al lado de él y empecé a jugar con él como si fuera un compinche. Una amiga. Isabel es una abuela que empezó a jugar videojuegos para acercarse a su nieto. Y terminó convirtiéndose en un personaje viral gracias a su talento como gamer. Ella al principio medio que no quería y después de tanto insistirle y mirarme a mí jugar, ella como que se empezó a enganchar y me dijo, bueno, un día me dijo, bueno, dale, vamos a jugar. Y ahí ya no paró más. No, yo no quiero. En la vida jamás quise perder. Somos CNN. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. El 11 de diciembre. Es la época del año para inspirarse y homenajear a lo mejor de la humanidad. Bienvenidos a CNN Heroes. Una noche llena de estrellas. Por favor, me acompañe en honor. CNN Hero. CNN Hero of the Year. Acompaña a Anderson Cooper y Kelly Ripa en la presentación de la gala del Héroe de Año 2022. Héroes de CNN. Un tributo estelar. El 11 de diciembre en CNN. Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en todo el continente. De regresar al periodismo de datos, de hechos, con contexto, por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes. Hay cosas que pasan en el hemisferio sur que incluyen en el resto del mundo. Y por supuesto, al revés, cosas que pasan en el resto del mundo, que impactan en el hemisferio sur. Y por eso me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente. Perspectivas desde Buenos Aires. De lunes a viernes. En CNN. En la sección estilo de CNN en español.com. Disfruta de grandes anécdotas con Mario Rodríguez y Chazo. Ese año era Audrey Hepburn. Y el premio se lo iba a entregar a Lauren. La multifacética periodista y sus momentos con grandes del entretenimiento. Fernando Botero es uno de los hombres más seguros de sí mismo que yo he conocido en mi vida. Elizabeth Taylor, Oscar de la Renta, J-Lo, Carolina Herrera. Todos en anécdotas con Mario Rodríguez y Chazo. México juega un papel cada vez más importante en la economía global. Es la segunda economía más grande de América Latina y es un semillero de oportunidades, de innovación, de ideas brillantes que generan grandes negocios en el mundo. Ven, vamos a conocer a estas empresas exitosas. Las startups, los unicornios y a los emprendedores que triunfan dentro y fuera del país. Acompáñame en el nuevo Mercado México. Cada mes, en CNN. CNN presenta Surfside, la noche que estremeció Miami. Un documental que recrea la tragedia y cuenta las historias de las víctimas del colapso de un edificio la madrugada del 24 de junio de 2021. Yo no sé si yo estaba entre dormir y despierta. Sentí el primer estruendo, pero horrible. ¿Te dejo marcado? Totalmente. ¿Cómo sucedió y por qué? Surfside, la noche que estremeció Miami. Esta noche en CNN. ¡Felicitaciones a CNN Radio Argentina por sus seis nominaciones y dos premios Martín Fierro en la gran gala de los medios de comunicación! La cotización de la divisa trepó nueve pesos y cerró a 289 para la venta en las llamadas Cuevas Financieras. CNN Radio Argentina. Siempre del lado de la información. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue directo USA de lunes a viernes en CNN. No hay nada en televisión como la entrevista. Es como invitar a casa a alguien, abrir la puerta y decirle, aquí estoy yo para escuchar tu rollo, aquí estoy yo para escuchar tu historia. Las grandes historias son las historias que emocionan, las historias que movilizan a la gente. Camilo, de lunes a viernes en CNN. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. De lunes a viernes en CNN. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México. De lunes a viernes en CNN. En nuestra región estamos conectados, hoy más que nunca. Pero aún así miramos la actualidad desde otro punto de vista. En este espacio llevaremos lo más relevante a cada rincón. Para que puedan conectarse y generar sus propias opiniones. En el mundo ocurren muchas cosas. No es ninguna casualidad que esta Copa Mundial sea la más cara de la historia. Las organizaciones mundiales de derechos humanos tienen un término para todo esto. Lo llaman el sportswashing. A continuación en CNN. En la cabina de la radio o en el set de grabación siempre pasa algo inesperado. Hay una energía especial ahí dentro. Algo inexplicable que uno debe ver para entenderlo. Esto quiero compartir con ustedes. Un programa de televisión que transmitirá en vivo desde cualquier parte del mundo. Nuestro programa de CNN Radio. Los espero en Longobardi por CNN. Ya sea escuchándonos por la radio o viéndonos de lunes a viernes por CNN. Rafael Warner y Hershel Walker se enfrentan en la segunda vuelta electoral en Georgia. Para definir el último escaño disponible en el Senado. ¿Aumentarán los demócratas su mayoría o se le impedirán los republicanos? Nuestro equipo te trae todos los detalles. Más un análisis de los resultados en un especial de Voto Latino. Con Juan Carlos López. El martes en CNN. Las grandes obras trascienden eras. Asombrando a todos a su paso. Demostrando que la vanguardia es estar en el presente. Fogo Adeson. Nuevo BMW Serie 7 y BMW X7. ¿Sabes lo que hace de Brasil un país tan único? El calor. Y no solo este calor. O este calor. Es también el calor de nuestra gente. De nuestras aventuras. De nuestro ritmo. En este verano, haz tu maleta y ven a vivir el calor como nunca lo has sentido. Ven a vivir el calor de Brasil. Quiero invitarlos a conversar de un tema del que poco se habla. Tal vez porque tiene mucho de misterio. Lo que hay más allá de la vida. La muerte. Yo alcancé a desdoblarme. Veía los procedimientos que me estaban haciendo. El mensaje siempre es ese. No estás solo. Podemos hacer mucho. El amor es eterno. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Quería que la veláramos en una mecedora. Reflexiones con Don Francisco. Esta noche en CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Rafael Warner y Hershel Walker se enfrentan en la segunda vuelta electoral en Georgia para definir el último escaño disponible en el Senado. ¿Aumentarán los demócratas su mayoría o se le impedirán los republicanos? Nuestro equipo te trae todos los detalles más un análisis de los resultados en un especial de Voto Latino. Con Juan Carlos López. El martes en CNN. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Marcio es un artista que no solamente dedica su vida a la construcción de castillos de arena, sino que además vive adentro de sus creaciones. Yo soy ingeniero y arquitecto de la naturaleza. Libros, lanterna, nuestra bola de fútbol. No que el dinero no hace bien, que no lo necesitamos, la verdad, necesitamos. Pero que hay otro sentido en la vida, no solo de metal. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Un beijo. Para mí comer, da para beber, ¿no? Mi pensamiento futuro es montar un atelier en casa. Y dar un seguimiento al trabajo. Te voy a desculpar también, te voy a pintar. Esto no puedes pasar aquí, voy a botar antes, ¿verdad? Viva la vida. Somos CNN. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. Sin importar cuál sea tu negocio, cuando tienes Sigo Nómina, se nota, porque te ayuda a hacerlo crecer. Adelántate a la implementación de la nómina electrónica. Y úsala tranquilo, porque cada cambio legal se actualiza de forma automática. Adquiere las de 6 mil pesos mensuales en Sigo.com. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de vos a vos, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes, en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora, el periodismo le da poder a la gente. ¡Vamos listos! Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. En la cabina de la radio o en el set de grabación, siempre pasa algo inesperado. Hay una energía especial ahí dentro, algo inexplicable que uno debe ver para entenderlo. Esto quiero compartir con ustedes, un programa de televisión que transmitirá en vivo desde cualquier parte del mundo nuestro programa de CNN Radio. Los espero en Longobardi por CNN, ya sea escuchándonos por la radio o viéndonos de lunes a viernes por CNN. El 11 de diciembre es la época del año para inspirarse y homenajear a lo mejor de la humanidad. Bienvenidos de nuevo a CNN Heroes. Una noche llena de estrellas. Por favor, me acompañe en honor... CNN Heroes. CNN Hero of the Year. Acompaña a Anderson Cooper y Kelly Ripa en la presentación de la gala del Héroe de Año 2022. Héroes de CNN. Un tributo estelar. El 11 de diciembre en CNN. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento. Desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México. De lunes a viernes. En CNN. En la sección estilo de CNN en español.com. Disfruta de grandes anécdotas con Mario Rodríguez y Chazo. Ese año era Audrey Hepburn y el premio se lo iba a entregar a Ralph Lauren. La multifacética periodista y sus momentos con grandes del entretenimiento. Fernando Botero es uno de los hombres más seguros de sí mismo que yo he conocido en mi vida. Elizabeth Taylor, Oscar de la Renta, J-Lo, Carolina Herrera. Todos en anécdotas con Mario Rodríguez y Chazo. En CNN.com barra estilo. Los niveles altos de colesterol pueden significar un riesgo para nuestro corazón. Aquí hay cinco ejemplos. Podemos empezar a luchar contra estos niveles altos de colesterol desde la mañana con un tazón de avena. Que es rica en fibra y que ayuda a desechar el colesterol antes de que entre en circulación dentro del cuerpo. El aguacate. Los aguacates son ricos en grasas monoinsaturadas y fibra. Las nueces. Ricas en grasas monoinsaturadas y ácidos grasos. También contienen fitoesterol. El aceite de oliva. El aceite de oliva contiene grasas no saturadas que bajan los niveles de colesterol malo y puede ayudar a subir los niveles del bueno. El salmón. Comer este tipo de pescado rico en omega 3 dos veces por semana ayuda a bajar los niveles de triglicéridos y aumenta los niveles de colesterol bueno en la sangre. Gracias por ver el video. ¿Están listos para la llegada de miles de personas nuevamente a la frontera con México? Es nuestra responsabilidad de estar listos. ¿Qué dirías tú a los señalamientos del presidente de la república en contra de ustedes? En el INE todas nuestras decisiones se toman con autonomía y con independencia del poder político y también de los partidos políticos. La redacción es la ventana al mundo en tiempo real donde los hechos son primero. La información se verifica y organiza para que hablemos claro tú y yo de lo que pasa en nuestro entorno. La noticia es experiencia. Aquí te la damos para que la vivas en la plataforma que buscas. La evolución del periodismo es tarea de hoy y la hacemos juntos. Redacción con Gabriela Frías de lunes a viernes en CNN. Quiero invitarlos a conversar de un tema del que poco se habla. Tal vez porque tiene mucho de misterio. Lo que hay más allá de la vida, la muerte. Yo alcancé a desdoblarme. Veía los procedimientos que me estaban haciendo. El mensaje siempre es ese. No estás solo. Podemos hacer mucho. El amor es eterno. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Quería que la veláramos en una mecedora. Reflexiones con Don Francisco. Esta noche en CNN. CNN presenta Surfside. La noche que estremeció Miami. Un documental que recrea la tragedia. Y cuenta las historias de las víctimas del colapso de un edificio. La madrugada del 24 de junio de 2021. Yo no sé si yo estaba entre dormir y despierta. Sentí el primer estruendo. Pero horrible. ¿Te dejo marcado? Totalmente. ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué? Surfside. La noche que estremeció Miami. Esta noche en CNN. ¿Sabes lo que hace de Brasil un país tan único? El calor. Y no solo este calor. O este calor. Es también el calor de nuestra gente. De nuestras aventuras. De nuestro ritmo. En este verano, haz tu maleta y ven a vivir el calor como nunca lo has sentido. Ven a vivir el calor de Brasil. CNN continúa siendo el lugar para que la gente esté bien informada independientemente de la plataforma en la que nos reciban. Y a veces cuando llegamos a una historia, y no siempre somos los primeros en llegar, pero nos damos cuenta de cómo cambia la actitud de las personas. Dicen, miren, llegó CNN. CNN ya está aquí. Muchas veces ese es el momento en que ellos sienten que su historia tiene relevancia. Hoy más que nunca es vital estar bien informado, recibir noticias claras y veraces, saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¡Vamos listos! Eso es un triunfo tanto para mí como para ellos. Es un triunfo increíble de verdad lo que me está pasando y muy orgulloso de ser el segundo cubano que pudo lograr un MVP en la Serie Mundial. Me sentí realmente mejor porque estaba jugando, estaba dando lo mejor de mí y estaba tratando de hacer como uno hizo lo imposible para hacer el equipo ganar. El equipo iba 108 años sin ganar, al ganar fue como una explosión. Y aquí en Atlanta, diferente, tenía más responsabilidad y desde el primer inni hasta el noveno inni el equipo estuvo con una energía increíble. Le parecía que en el noveno inni todavía parecía que el juego estaba 1 a 0. Somos CNN. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. El 11 de diciembre es la época del año para inspirarse y homenajear a lo mejor de la humanidad. Bienvenidos de nuevo a CNN Heroes. Una noche llena de estrellas. Por favor, me acompañe en honor. CNN Heroes. CNN Heroes del año. Acompaña a Anderson Cooper y Kelly Ripa en la presentación de la gala del Héroe de Año 2022. Héroes de CNN. Un tributo estelar. El 11 de diciembre en CNN. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el plato de libre comercio, pero no la vida de 800 mil personas. El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo del gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, de lunes a viernes, en CNN. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos. Cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. México juega un papel cada vez más importante en la economía global. Es la segunda economía más grande de América Latina y es un semillero de oportunidades, de innovación, de ideas brillantes que generan grandes negocios en el mundo. Ven, vamos a conocer a estas empresas exitosas, las startups, los unicornios y a los emprendedores que triunfan dentro y fuera del país. Acompáñame en el Nuevo Mercado México. Cada mes en CNN. Soy Iona Molinares en Washington. Gustavo Valdés en Minneapolis. Rafael Romo en Atlanta. Gabriela Frías en la Ciudad de México. José Levy en Jerusalén. Soy María Santana en Nueva York. Esta es la pantalla donde ocurre todo. Los instantes que pueden cambiar el mundo. Estos son los rostros que vemos, las voces que empoderamos. ¿Quién está en pantalla y quién detrás de ella? Este es el trabajo que continúa, lo que somos hoy y lo que podemos ser. Allí es donde nuestra curiosidad nos puede llevar cuando la inclusión importa. Es por eso que tener más perspectivas nos hacen más fuertes y así nuestra misión puede inspirar el futuro. Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de vos a vos, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes, en CNN. No hay nada en televisión como la entrevista. Es como invitar a casa a alguien, abrir la puerta y decirle, aquí estoy yo para escuchar tu rollo, aquí estoy yo para escuchar tu historia. Las grandes historias son las historias que emocionan, las historias que movilizan a la gente. Camilo, de lunes a viernes, en CNN. CNN, Flavio Mendoza, en diálogo con Longobardi. Flavio Mendoza es uno de los artistas y de las personas más queridas en la Argentina. Creo que se sienten identificados por lo que digo o por cómo pienso un poco, ¿no? En diálogo con Longobardi, a continuación, en CNN. Quiero invitarlos a conversar de un tema del que poco se habla. Tal vez porque tiene mucho de misterio. Lo que hay más allá de la vida, la muerte. Yo alcancé a desdoblarme, veía los procedimientos que me estaban haciendo. El mensaje siempre es ese, no estás solo, podemos hacer mucho. El amor es eterno y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Quería que la veláramos en una mecedora. Reflexiones con Don Francisco, esta noche en CNN. CNN presenta Surfside, la noche que estremeció Miami. Un documental que recrea la tragedia y cuenta las historias de las víctimas del colapso de un edificio la madrugada del 24 de junio de 2021. Yo no sé si yo estaba entre dormir y despierta, sentí el primer estruendo, pero horrible. ¿Te dejo marcado? Totalmente. ¿Cómo sucedió y por qué? Surfside, la noche que estremeció Miami, esta noche en CNN. CNN Radio Argentina, siempre del lado de la información. ¡Gracias!